La Estrategia en Agua Potable y Saneamiento Básico para Sistemas de Acueducto y Alcantarillado que han sufrido afectaciones por el fenómeno de la niña, cuenta con recursos tanto de la Nación como de los departamentos y los municipios. Una de las principales fuentes de financiación de proyectos de rehabilitación en este sector ha sido el Fondo Nacional de Calamidades, con el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio firmó un convenio por 212 mil millones de pesos para atender 15 departamentos vulnerables. Hoy tenemos alrededor de 177 obras ya en proceso y el resto en proceso de formulación. Con el programa de Agua para la Prosperidad se espera igualmente darle una solución definitiva a los municipios que paradójicamente por las lluvias han dejado de prestar los servicios de acueducto o alcantarillado por daños en las plantas, las redes o por turbiedad en el líquido que llega a las casas. Con esta otra fuente de financiación de agua para la prosperidad existen alrededor de 50 mil millones de pesos en 150 proyectos formulados. Y esos 150 proyectos, alrededor de 70 ya están en su terminación, ya están en obras terminadas, el restante están en plena ejecución. Lo que se busca con cada una de las nuevas obras es que sean funcionales y mitiguen a la vez el impacto que en épocas invernales se pueda presentar. Que no corramos el riesgo de montar una obra que se destruya o que no vaya a servir. Entonces las exigencias que se tienen en cada uno de los proyectos son las condiciones técnicas mínimas que deben tener cada uno de ellos y esa revisión es la que garantiza que estas obras y que esta platica se invierta de manera eficiente, efectiva y que corresponda a la necesidad que lleva con el tema del fenómeno de la niña. Es importante recordarle a la ciudadanía que como las lluvias han continuado cayendo en casi todo el territorio colombiano se debe esperar a que los niveles del agua bajen para evaluar los daños finales de la segunda temporada del fenómeno de la niña.